¡Qué sorpresa! Me alegra que hayan venido. ¿En dónde bien estado, amigos? Yo no les dije nada. Ellos quisieron venir y agradecerte en persona. Sabíamos que había comida. Sí, hay comida suficiente. Pasen todos. Y siéntense. Adelante. ¿Consiguieron el trabajo? Sí, lo hicimos. ¡Genial! ¿Y qué haces? ¿Puedo ayudarte? Estoy cocinando pasta. No es nada complicado. ¿Hago ensalada? Sí. Pero ten cuidado con el cuchillo. No te molestes. Yo puedo hacerlo. Muchas gracias. Estaba deliciosa. Nadie cocina la pasta como tú. No exageres. Es un platillo bastante sencillo. Denise. Se acabó. Se terminó. No quiero que te disculpes. Ni yo quiero disculparme contigo. Antes que nada, seré tu amiga. Es lo que más me importa. Por nuestra amistad. Por nuestra amistad. Bueno, amigos, pongamos algo de música. Tío, yo me voy contigo. Bueno, Nazly y yo iremos en tu auto. Sí, está bien. Vámonos. Nazly, sube al auto. Nosotros lo seguiremos. Nazly, tú debes sentarte enfrente, ¿de acuerdo? Está bien, cariño. Sube. Vamos. Nazly, ¿sabías que la casa de mi tío es muy bonita? Es muy grande. Él es muy divertido y tiene un tambor enorme. Decían que era más grande que yo cuando era pequeño. Pero ahora que yo soy más grande, veo el tambor muy pequeño. Mi tío siempre ha tocado canciones muy bonitas para mí y nunca las olvido. Bolot, me doy cuenta que lo quieres mucho. Sí, es verdad. Quiero mucho a mis tíos. A los dos por igual. ¿Verdad, tío? Pequeño monstruo, me halagas para que no me sienta mal. Tío, por favor, no es necesario que lo haga. Tío, ella es Nazly. ¿Qué haces aquí? Qué linda sorpresa. ¿Tú eres su tío? Espera, para mí también es una sorpresa. Tío, ¿ya conocías a Nazly? Claro que sí, Bolot. Es mi compañera de baile. ¿Y sabías que prepara las galletas más deliciosas? Eso no lo sabía. Pero sé que le encanta la comida callejera. Tu tío es un experto en bailes latinos y sabe limpiar muy bien. ¿Ustedes ya se conocían? Por favor, entren a la casa. Hablaremos adentro. Vaya, qué pequeño es el mundo. Así es, qué casualidad. Yo trabajaba, muchas gracias. Era la cocinera del señor Ferit, pero fui a un evento para ganar algo de dinero extra. Y después me enteré que lo había organizado su compañía. Ah, ¿eres cocinera? Sí, me descubriste. Me gradué de la escuela de gastronomía y estudio la maestría. Muy bien. Anoche intenté adivinar cuál es la ocupación de Nazly, pero no lo descubrí. Así que trabajas con Ferit. Ah, entonces se acaban de conocer. Sí, nos conocimos en un evento. Y yo no lo sabía, aunque somos familia. Es increíble. Espera un segundo. Entonces, ¿no has probado los fantásticos platillos de Nazly? Es la mejor. Nadie cocina como ella. Ni siquiera mamá. Shh, hijo. Bulut, ya verás cuando lleguemos a casa. Solo sabía que tratas y hablas muy bien con los perros y que eres buena bailarina. Entonces, ¿por qué ya no trabajas para Ferit? ¿No conoces a Ferit? Al menos Nazly pudo resistir 15 días. Pero finalmente se fue. Por eso la invitamos esta noche. Queríamos conocerla y agradecerle por lo que hizo. Eres una gran cocinera. Bailas muy bien y hablas con los perros. ¿Tienes más talentos escondidos? Dinos. Eso solo es lo que descubrimos de ella en 15 días. Bueno, son cosas muy sencillas. No se puede comparar con lo que tú haces. Cantar frente a una audiencia, ¿qué valor tienes? Lo bueno es que yo solo torturo a mi compañera de apartamento y a mi hermana cuando canto. No es para tanto. Además, no estoy muy segura de cantar bien. Escuchen, Alia empezará a cantar en el lugar de Tanju. ¿En serio? ¡Qué bien! ¡Felicidades! Empezará mañana. Iremos a apoyarla. Nazly, ¿quieres ir? No sé. No creo que pueda. ¿Por qué no? Debes ir a apoyarme. Y puedes llevar a tu amiga y a tu hermana. De acuerdo. Les diré. Creo que les gustará ir. ¿Ferit? ¿Tú irás también? ¿Verdad? Estoy muy ocupado, pero puedo ir a visitarte otra noche. Eso es una pena. Me encantaría que fueras. ¿Imaginas que escribirían las revistas? El famoso hombre de negocios, Ferit Aslan, fue a escuchar a Alia. Mañana haremos una oferta para un nuevo proyecto. Si lo conseguimos, celebramos. Está bien. Mañana quiero verlos a todos ahí. Entonces tú lo celebrarás con Alia, pero nosotros no podremos porque nos iremos de viaje. Porque ya lo tengo todo planeado. Oye, necesitamos unas vacaciones, ¿verdad, cariño? ¿Estás seguro de que conseguiremos el proyecto? Por supuesto. Estoy ansioso por ver la cara de Hakan. ¿No es así, socio? Sueño. Déjame ayudarte. No, no es necesario. Lo dejaré aquí y limpiaré mañana. Nazli, te ves muy bien. Muchas gracias. Por cierto, yo hablé con los músicos. Tocan de vez en cuando en ese lugar y me llamarán cuando vuelvan a presentarse. Podemos ir de nuevo. Dennis, aún no estoy lista para ir a bailar. No, yo creo que tienes talento. Estás equivocado. Claro que no. Debo irme. ¿Por qué tienes tanta prisa? Buenas noches. ¿Y ahora qué le sucede? Bueno, nosotros también nos vamos. Sí, es muy tarde. Creo que debemos irnos. Vámonos.